MUNDODESCONOCIDO.ES Modificó su ruta de manera extraña y su velocidad también. Los astrónomos se quedaron literalmente atónitos. Al final de este vídeo os pondremos en uno de los mosaicos que aparecerán, seguramente que por allí, el vídeo al que hacemos referencia. Porque es que hay novedades. Han ocurrido cosas interesantes con respecto a ese objeto. Digamos que hubo múltiples centros de investigación y múltiples universidades que pusieron sus ojos en él. Su nombre es... Tiene un nombre extraño. Es un nombre maori. Oumuamua. Así es como se llama. O así es como lo han llamado. Oumuamua. Se teorizó diciendo inicialmente que era un cometa, que era una roca. Se teorizó diciendo que era un asteroide. Pero claro, nunca tenía o nunca mostró las características que hoy tiene un cometa o un asteroide. Incluso, como sabéis, los cometas tienen sus características con las que este objeto en ningún caso tenía. Ahora, como he dicho antes, han aparecido nuevos datos y muy sorprendentes. Resulta que dos astrónomos de la Universidad de Harvard han investigado a fondo las características de este objeto. Y lo que han descubierto es sorprendente. Ha sido Samuel Viali y Abraham Loeb quienes lo han descubierto. Vamos a poner el link de este estudio. Vamos a intentarlo poner en la descripción del vídeo y en la página web de mundodesconocido.es. Si no está en la descripción del vídeo, entráis en la página web de mundodesconocido.es y ahí está. Es un estudio de la Universidad de Harvard sorprendente. Mirad lo que dicen estos dos. Dicen que el objeto era extremadamente delgado. Delgado. Pero cuando digo delgado, estos astrónomos descubren que tenía una anchura de tres décimas de milímetro a nueve décimas de milímetro. Vamos. Prácticamente me tocó las yemas. O sea, era como un auténtico espejo. Un inmenso espejo. Según estos astrónomos, su reflectividad debía ser enorme. Como dicen en el documento. El objeto debía tener un radio de unos 20 metros aproximadamente. Eso es lo que calcularon. 20 metros. Generaba aceleraciones totalmente independientes. O sea, no dependía de la gravedad de ningún cuerpo ni de nada conocido. Incluso Loeb, uno de estos dos astrónomos, escribió a Paul Ginster de centauridreams.org. Diciéndole que el objeto debía haber sido un reflector perfecto. Eso es lo que le ponía. Que podía tener una forma cónica o incluso cilíndrica. Muy acusada. Una forma como un poco cilíndrica, como cónica. También le comentaron. E incluso estos astrónomos abordaron la posibilidad de que el objeto pudo haber sido creado artificialmente. Por favor, los señores del SETI, que vayan corriendo y entrevisten a esto. Artificialmente. Bien, ellos llegan incluso a teorizar de que debido a su forma, solo ha podido ser hecho por una civilización avanzada. Como una especie de escombros de una civilización avanzada. O teorizan sobre esta idea. Ellos incluso hablan de que es posible que fuese una vela estelar que vagase por el espacio. Como una especie de vela interestelar. Recordemos que las velas interestelares son una idea sobre la que desde hace bastantes años se teoriza sobre ella. También dicen los astrónomos que este objeto, lamentablemente, se descubrió demasiado tarde. Y no se puede tener acceso a más datos adicionales sobre el mismo. En realidad lo que ha ocurrido es que un objeto extraterrestre ha entrado en nuestro sistema solar. Ha entrado en nuestro sistema solar y no ha trascendido a ningún medio de comunicación de masas. Como siempre. Pero fijaos otra cosa que curiosa. Curiosa, que me ha venido a la cabeza. ¿Vosotros os acordáis de la película Odisea 2001? Stanley Kubrick. El famoso monolito. ¿Os acordáis del monolito? Pues, esa escena final que aparecía en Odisea 2001, en la cual la nave se deslizaba, o ese módulo se deslizaba, sobre esa enorme superficie reflectiva negra. ¿Qué sabía Kubrick? ¿Cómo tuvo acceso a estas ideas o a estos datos? Kubrick sabía muchas cosas. Lo dejamos en este punto. No quiero hacer el vídeo más largo. Como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.